Justamente desde Mallorca, estamos aquí en zona de calores intensos y nada, esperando hacer un buen dicharachero ahí con toda la gente de CHE24. ¿Qué tal ha dado un paseillo por la isla? ¿La conoces ya o no? No, ya la conozco un montón, ya jugué a la Olimpíada acá, jugué el 91, no, varias veces he estado acá y me encanta, así que bueno, me quedaré un tiempo por Mallorca, así que nada. Ah, bueno y nada, esperando que salga bien todo lo de hoy. Bueno, pues seguro que sí, pues nada, ya sabes, todo el mundo que ir retando, lo tenéis ahí a la derecha, vais encima del perfil que pone Castor, le das a Rétame, mejor a 3 minutos, a 5, ¿cómo prefieres? A 3, a 3 prefiero porque para que, claro, si no se alargue mucho y bueno. Bueno, bueno, vamos a empezar con, venga, nos vemos, nos vamos a empezar con Germán 2M, no sale aquí de qué país, pero vamos a empezar con él, hay que, tienen preferencia, ya saben los premium, la gente premium y nada. Así que Germán, saludos y vamos a hacer ahí una especie, si no juegan el 4 era siciliana, pero no, vamos a jugar, si juega C4, bueno, G6, vamos a ver qué tal esto. Esto, una especie de india de dama, quizá un poquito, bueno, esa no sé si será muy buena porque se pone para E5 y ya no veo tantas amenazas blancas acá. Y H6 simplemente y, a no ser que juegue caballo B5 acá y tuviera alguna, alguna idea. Claro, y ahí no sé si le guste tanto esto. Bueno, pero fíjense que tiene alguna idea ya con caballo C4 que puede molestar un poco, ¿no? O también puede ser un F4. Así que, bueno, ahí está, como les decía, está molestando un poco. Y F4. Y ahora hay que ver bien qué hacemos porque, ¿cuál es el dilema acá? Es que no pueden jugar F5. Entonces, vamos a tomar, claro, y ahora nos están haciendo E5 que podría ser un poco molesta, ¿no es cierto? Entonces, vamos a jugar acá. No, 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 vamos a jugar acá. Bueno, vamos a jugar acá. Torre B8 simplemente defendiendo el alfil de B7. Y bueno, vamos a ver qué se puede. No, 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 no queda una posición tan, tan, tan cómoda en la primera partida. En estos casos, les recomiendo jugar rápido. Simplemente jugar rápido y que no se caigan piezas. Y hacer lo que se pueda. Bueno. Bueno, supongamos que alfil A8 para B5 y echar ese caballo de ahí. Bueno, y lo echamos, ¿no? Entonces ya la posición entre va a ser un poco menos molesta. Y a la próxima vamos a seguir molestando el caballo de D, B, del DC3, perdón. A no ser que me haga caballo por D6 y E5, pero no creo. Bueno, no la hizo. Y ahora el caballo o se guarda allá atrás o algo porque no sé muy bien qué va a hacer, ¿no? Bueno, y veamos si ponemos una torre en E8. En algún momento hay que hacer algún break central, ¿no? O sea, tipo, tipo de 5, ¿eh? Pero si hago de 5 horas, E5 me molesta y no tengo una buena casilla para el caballo. Entonces estamos ahí esperando una mejor ocasión, ¿no? Lo bueno es que el amigo Germán se demora un poco y eso siempre será bueno para uno, ¿no? Bueno, vamos. Vamos a jugar caballo de 7. Bueno, y esa jugada, bueno, 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 supongamos que con el rey acá y en algún momento alfil E5 o caballo E5 tratando de bloquear la avalancha de peones negros. De blanco, perdón, me equivoco. Y Germán pensando acá, claro, entonces Germán me pone una piececita más ahí en la F. No quiero que haga peón por y dama F7. Entonces me pongo con torre F8 defendiendo. Y vamos a ver qué tal esta jugada. Ya, y esa me acomoda un poco porque puedo entrar a tratar de cambiar. Y si cambiamos todo, ya tenemos una posición cómoda. Y si no cambia, tendremos caballo F6. Y bueno, están los peones bloqueados y cómodos, ¿no? O sea, ahora quien sufre, sufre, aunque no lo crean, sufre el peón de A2. Bueno, sufre y sufre simplemente, ¿no? No le ha gustado. Y ahora debería seguir algo como tipo H4, pero tenemos siempre eso, ¿no? Y bueno, atrás Satanás. Y volvemos acá. Y siempre es bueno sacarle ahí la torre, cambiar y F. Y más o menos que se va acabando esto, ¿por qué? Bueno, vamos, tenemos más retos. A ver, vamos viendo los retos. A ver, ¿quién tenemos de los premium? Tenemos a H. Jiménez. Tenemos a Thunder Cater. Vamos a aceptar a Thunder Cater. De Thunder Cater. Que es de España. Así que saludos, Thunder. ¿Qué tal? Bueno, a ver, vamos a jugar abierto un poco, ¿no? Vamos a meternos en todas las variantes que quiera el negro. Bueno, y esa no jugó B5. Bueno, caballo C4 se supone que hay que integrar el caballo y tomar acá. Generalmente toman de dama, generalmente, pero no es obligado. Toco la torre. Y aquí una variante que aprendí del gran maestro. Si fuentes de Chile hace muchos años, ahora casado con Española. Este C3 que amenaza dama A4 y alfil por A6. Esa era la idea. Todavía me acuerdo en un torneo, en su comex, que me comentó esta. Bueno, y esa simplemente es un poco inferior. Un poquillo inferior porque yo, por ejemplo, si yo hago. Bueno, podría jugar dama A4, hacke. Y podría. Dama A4, hacke. Dama D7, pero no le da gran utilidad. Así que vamos a jugar acá. Y si tomaremos D dama, amenazaremos mate. Y eso le va a demorar por lo menos un tiempo en el desarrollo. Y ahora, aunque no se lo crean, esta. A ver, puede ser torre D1, torre D3. Vamos a ver si nos resulta. Bueno, en algún momento tendremos torre F3. Ahí tratando de molestar en F7. Lo cual no le va a gustar al. Al blackboard. Me tratan de sacar con torre. C5, pero esa es una jugada un poco. Diría un poco rara porque si yo hago esta. Y ahora, fíjense que puedo combinar la acción de torre F3 con torre F3 molestando a la dama, molestando a un F7. Y cuidado que el alfil puede estar colgado y los peones también. Un poquito de enestí para refrescar. Hace un calor inmenso acá en Palma de Mallorca. Bueno, y acá amenazamos H4 y que ganaría el peón de, definitivamente, el peón de F7. Entonces, bueno, acá, claro. Y acá, bueno, podemos tomar directamente, pero esta ya me asegura que comeré en F7. Así que tampoco nos tenemos que apurar tanto. Y bueno, y está engañoso porque si me hace torre por torre, claro, le como a ella en la otra. Pero fíjense que tenemos acá y lo que les decía, finalmente el alfil de F7 está medio colgando. Así que, bueno. A ver, vamos por el próximo. Tenemos más retos y tenemos, por ejemplo, de, bueno, a Ruti. Vamos a ir con a Ruti. Vamos. Saludo a Ruti. Y vamos a ver quién me juega. Bueno, vamos a hacer un poquito jornada de India de Rey. A ver qué se le ocurre a Ruti. Pero acá lo voy a engañar y le voy a jugar C5. A ver si jugamos. Podemos jugar un dragón acelerado. Si es que el peón se quedaba en D4 o acá una India de Rey variante del cambio normal. Bueno, esta es una posición, juega en alfil F4, caballo B7, dama C7. Una posición pareja. Por ahí quizás un pelo mejor el blanco. Hay un artículo que se los recomiendo de esta posición que es del gran maestro Oscar Pano. Y muestra partidas de Polugayeski-Ulman, por ejemplo. Partidas muy buenas donde el blanco aprovecha la pareja de alfiles. Pero no significa que le tengamos que creer todo tampoco. Ni que estuviéramos muy mal tampoco porque no me la creo. Aquí está mal. Pero lo que sí es verdad que puede tener una ventaja el blanco. Bueno, quiero mandar también unos saludos grandes a mi amiga Clara Meneses, que está un poquito enfermita y necesita recuperarse. Y nada, le he dicho que la iba a saludar aquí por Chef24. Así que estamos cumpliendo mi palabra. Bueno. Aquí. Dama C7. Bueno, el tipo quiere, supongo yo que caballo E4 o algo así, pero. Esta debe estar bien. Y si mete en G5, claro. Yo, si lo juego por acá, paro la entrada de caballo N6. Y lo sacaremos con caballo F7, supongo. Miren esa jugada. Esa jugada será buena o no sea rara. A ver, deja pensar un poco acá. A ver, vamos a jugar una jugada un poquito extraña. Vamos a jugar... Un poquito arriesgado. A ver, ¿qué dice? Bien. Y me van a jugar G5. Miren, esto me pasa por tomar riesgos indeseables. Bueno, acá. Bueno, y vendremos acá. Le paramos al fil A4, supongo que era la idea. Y ahora quiere meter caballo E6, así que esa no hay más que hablar que pararlo ahí en G7. Bueno, ¿y esto qué tal? Estamos perdiendo peón, perfecto. Pero, se abre un poquito el juego y el blanco... Tiene algunas incomodidades también, ¿no? Por ejemplo, esa. Así como acá, y luego... Haki. Y veamos si yo... Si me conviene manajar hackear acá. Y esto. Muy bueno, 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 bueno. ¿Cómo sería acá? Haki acá. Si pongamos... Y esta, ¿no? Está todo defendido y... Y bueno. Quiere algo, pero no sé qué es ese algo, porque yo puedo comer, creo, y... Y nada, no pasa nada, ¿no? Bueno. Y si juego algo así. Está amenazando mate. Y creo que no tiene ningún hackee. Bueno, ahí. Hackee. Ahora, hackee acá primero. Hackee que no tenga... Me aseguro que no tenga ningún hackee acá. O hackee ahí, mejor todavía. Y... Y reagrupamos y... Y bueno. Se le cayó la... A ver, vamos a ver los retos que tenemos. Y tenemos a Urriza que tiene un muy bueno, ¿no? 2006-83, así que lo vamos a aceptar. Y luego jugaremos contra GMP. Bueno. ¿Ey idea mía o me están saliendo solamente partidas con... Negras? Me parece que sí, ¿eh? Bueno, vamos a ver... Urriza. Y qué tal si hacemos G5 y caballo T5. Esto es una variante bastante arriesgada, les digo. Y... Pero, bueno. Me gusta... Por lo menos... Me gusta jugarla, ¿eh? Muy bueno. Bueno, si ponemos la... En algún momento me gustaría H5 acá, ¿eh? Un momento como este o no? No. Sí, como esta. A ver. Cae el peón de G5, pero no me interesa tanto, les digo. Entonces... ¿Con qué tomo y con torre o con...? No, con esta misma es la tema, ¿eh? Bueno, puede comer en G5, vamos a ver qué hace, ¿no? Bueno, nos enrocaremos largo y... Algo se nos ocurrirá por estos lados, ¿no? Bueno, si es F4, puede tener caballo F6, caballo H4. Y esa no me, no me late buena, ¿eh? Esa... No, no me... Si tuviera que elegir, elijo negro. Bueno, 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 esa. Bueno, supongo que hago acá. Ese caballo H2 es interesante porque... Por lo menos introduce Dama C3 como elemento de ahí para... Para desilibrar un poquito la posición. Bueno, ahí está. A no ser que no haya visto algo. Bueno, no se la voy a jugar. La vamos a jugar. Esa. Acá. Y si te juego... A ver, y si hago una combinación ahí, ¿qué pasa? A ver, Dama por H3, caballo por F2, caballo G4... Está demasiado linda cómo va a desperdiciarla, pero... Ya, no, vamos, aunque pierda, si perdemos, perdemos, pero... Aquí. Aquí doble. Era demasiado sexy para perderla, esa jugada. A ver, ¿qué hace? Jaque ahí. Y tendrá que tomar de Dama, porque si no el caballo por H3 mate, ¿no? Entonces, ya debería dejarlo pre-move, pero no mate o... Bueno, ya amenazamos torre H1 mate, y bueno, esto ya está de... De abandono. Bueno, la única que tiene es rey F1, hasta donde veo por lo menos. Y vamos a tomar un poquito de Anesty, le vamos a hacer propaganda a Anesty. Y bueno, vamos un segundo a ver los retos. Bueno, y teníamos, a ver, esperen un poco, teníamos a MPG... ¿Cómo era? Un segundito, que ya teníamos uno bastante... Bastante bueno. De GMP. Lo vamos a jugar, ¿eh? Con GMP. Bueno, y D5, bueno. Anfil G5, y esto... Esto lo voy a tomar de peón. Bueno, no me gusta que me hagan H5, así que... Se supone que acá la... La cosa sería hacerse fuerte en E4... A no ser que el blanco diga que quiere jugar F3 y E4... Y ahí vamos a entrar a discutir otras cosas, pero bueno. Claro, esa ya no me gusta tanto para él, ¿por qué? Bueno, acá... Supongamos... Bueno, y algo interesante puede ser esto, porque puedo amenazar... Alfil por RG5, y CbH7, y... Y medio que me estoy comiendo el peón, y no creo que le guste eso, ¿eh? Y CbH3 ya sería una jugada un poquito más pasiva, y vamos a ver si me lo como, ¿no? Simplemente porque... Entonces ahora, ¿qué queda? Quedan las cosas con C4, cosas así, ¿no? Ya tener que empezar a... A luchar por el otro lado, claro... Claro, y tiene alguna gracia, porque si yo tomo caballo por G5, alfil por C6, y me van a... Me van a sacrificar ahí... Me van a sacrificar ahí... En C6, y... Y ahora... Claro, está esa... Bueno, esa está, ¿eh? Esa ahí... Como sería... No me gustó tanto, ¿no? A ver, primero que todo... A ver... Si tomo... Si tomo... A ver... No, no me gustó, así que lo voy a jugar acá... No me gustó tomar ahí... No quiero dejarlo con ataque, entonces acá prefiero jugar una posición más tranquila... Y cuando me ven a hacer D5, bueno, jugaré Dama F6 y... Y nada... Y nada, que es una muy buena frase... Y iremos a... Disputar la columna H... Y esto ya se transforma en otra cosa, ¿no? Que un Dama A5 podría ser acá... Podría ser... Se podría hacer... Si está... No tan fácil... Una partida complicada... Contra Gran Maestro Pep... GM Pep... ¿Quién será? No tengo idea... Les recuerdo que estamos transmitiendo desde Palma de Mallorca... Más concretamente desde la casa de Claudio Mincer... Mi gran amigo argentino de hace muchos años... Bueno, y me están colocando un poquitín a la defensiva... Cosa que no me gusta tanto... Pero hay que hacerlo, ¿no? Cuando hay que defender las cosas... Hay que defender las cosas... Bueno, y se viene un D5... Estoy viendo yo... Claro... Eso bien... No me gusta tanto... Y supongamos que como... Y... Estamos bailando un poco en... La cuerda... Bueno... No sé... Me molestaba más caballo por D5... La verdad que esa no me molesta tanto... Y algo tipo... D5... Y en algún momento... Alfil B7... Puede ser... Aprovechando la clavada ahí... Bueno... Y me jugo... Qué agradable cuando uno está defendiéndose... Y el adversario juega un poquitín pasivo... Y ahora ya atacamos directamente... F2... Y... Claro... Y acá... Por ejemplo... Y bueno... Y vamos a colocar... El P4... Idea... Que no tenga D3 nunca... ¿No? Jaque... Y... Claro... Y ahora... ¿Cuál podría ser la jugada? Bueno... Voy a jugar alfil B3... Que no se lo crean... Esta... Y tratando de... Y que tenga... Poco espacio... Vamos a ir a dar una vuelta con el rey... Por acá... A ver... Y qué tal... Uf... Casi meto reyes... Miren... Miren... Casi... Casi una tontería... Gigante... Y ahora acá... Y ya está... A ver... A ver... Bueno... Vamos a ver... Retos... Tenemos... ¿A quién tenemos? José Miguel López Guerrero... Bueno... Vamos... Vamos con José Miguel... No sé quién controla esto... Pero estoy jugando solamente con negras... Y me gustaría jugar alguna con blancas... Así que... No sé por qué me llegan... No sé si está diseñado así el dicharechero o quién... Pero... Me gustaría jugar con blancas... Así que... Si alguien me lo arregla eso... Felices... Bueno... Y esta es una posición típica... Y ahora... Típico del negro... Es... O sea... Del blanco es jugar... Torre 1... Torre C3... No cambiar nada... Por las torres en la columna C... Diz... Quiero jugar alguna con negras... ¿Te parece? Con blanca... Dime que sí... Porque si no... Te odiaré... Por el resto... Del universo... Y me quieren dar mate... Esto... Ya no me gusta tanto... ¿Se cambia o no cambia? Ese es el dilema... ¿No? No cambia... El tipo quiere ir a dar mate... Con no sé qué... Pero le jugaremos... Le jugaremos dama B5... Ahí para molestar... Y cuando me intenta ir a dar mate... Yo le iré a cambiar todo... Miren... Porque va a jugar dama D2... Porque... No va a cambiar... Porque quiere dar mate... Eso está clarísimo... Bueno... ¿Con qué? No... Si toma de alfil... Ya me declaro... Que no entiendo nada... Pero bueno... Tomo de torre... Bueno... Y seguimos jugando... Tranquilamente... Pero ahora... Ya pasamos a un final... Y ya sabemos que el mate... No viene... Aquí lo interesante... Ahora que cuando... Como tenemos más preponderancia... Por las casillas blancas... Podríamos jugar... Podríamos jugar... Acá... Por ejemplo... Podría venir... Dama C4... Podría venir... Caballo A5... Podrían... Muchas cosas... Pero... Si saco el caballo A5... Me va a jugar... Entonces vamos a jugar... A ver... Si me cambia... Dama C4... Si me cambia... Dama C3... Y el peón de A3... Quedía medio... Tocadini... Tocadini... Entonces no le... No le puede gustar... Bueno... Va a jugar... Supongo que caballo de A2... No estoy seguro... Pero... Bueno... Por lo menos me para el famoso... Y ahora hay que ver... Si tengo... O no tengo... No tengo... Mejor no tengo... Voy a jugar al fil... D8 al fil... B6... Caballo A7... Caballo A5... Eso me gusta... Entonces... Lo obligo a poner... Caballo F3... Si no le como el peón... A no ser que el estime... Que tenga el caballo de A4... Que podría estimarlo... Bueno... No lo estimo... Y ahora... Caballo A7... Caballo A5... Ya me gusta un poco... Porque quedo con cierta... Iniciativa... No quiere... Bueno... No... Volveré... Y... Volveré... Ya... Y ahora... Como... Como podría ser... A ver... Si... Si hacemos... F6... F6... No... 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 Aquí juego acá... Esta... Esta... Si A5... Por ejemplo... Se el fil A5... Para tomar... No... Voy a traer el rey... Traer el rey... El tipo va allá... Y ahora sí que me meteré en D5... Aprovechando que no tiene... El famoso caballo de A2... Caballo A4... O por lo menos no lo tiene tan fácil... Ajá... Y si me todo eso... Me va a jugar al fil F8... Eso ya no me gustó tanto... Lo voy a atacar de nuevo... Y si el fil F8... Caballo por D4... Mala suerte... No quiere... Y ahora tengo que inventar algo... Porque no se me ocurre mucho... Bueno... Voy a tocar el peón de allá... Esta... Y en algún momento... H5... Dejar el peón de negras... Y me dejó mi peón de negras... Mira... Fue más astuto que yo... Y está... Y bueno... Supongo que acá... Y está... Cuidado... El tipo me va a meter... Le damos... Bueno... Si juego... F6... No sé si jugar F6... Todavía... No tengo por qué definir tanto... Pero ahora vamos a jugar F6... A ver... Peón por... Caballo por... Y toco este peón de acá... Y ahora cae ese peón... Bueno... Bueno... Y este E5... Y no... No deberíamos tener que preocuparnos... Tanto... No sé si me van a coronar ahí... No sé si... Se jugó también... Bueno... Y ahí sí que se caen los peones... No estuvo fácil... No estuvo fácil... Muy bien... Muy buen... Juego de... López Guerrero... Entonces... A ver... Tenemos a... Mijelo... A ver... ¿Qué más tenemos? A ver... Déjenme ver un poquitito... Bueno... Mijelo... Venga... No... My Power... Creo que acepté... A ver... Bueno... My Power... Saludos a My Power... Ah... Y ahora estamos de blancas... Gracias... Ayer se solucionaron los problemas... Eran demasiadas negras... Ya mi vida es lo suficientemente negra para tener más negras... Así que... Bueno... Vamos a jugar esta variante de la siciliana que me gusta bastante... Favorita de Anand... Y la verdad que no entiendo por qué se juega tan poco a nivel mundial... Anand la jugó en el campeonato mundial frente a Shirov... Y nada... Ganó casi todas las partidas con esto... Así que... No sé... Debe tener mala reputación teórica... O algo... Que no sé qué es... La verdad... Bueno... Y H4... Mientras esperamos que se enroquen... Esa es mala... Les digo ya... ¿Por qué? Porque me permite caballo F4... Tomando la iniciativa sobre... El peón de E6... Entonces... Definir la tensión para... Rápido... Es mala para las negras... Y... Bueno... Creo que se va a notar... Bueno... Me quieren jugar ahí... Bueno... Esa no es mala... Bueno... Supongamos que el caballo F4... Torro B... B simplemente... Y ahí esa no sé... No... No me gusta el... El juego del... Negro... Porque... Que es lo que no me gusta... Que... Aunque va a jugar a 5 ahora seguramente... Pero yo le voy a jugar B5... Que es un sacrificio temático... Y... Y me parece que... queda no muy bueno no sé si hace a cinco o no hace cinco generalmente está raro el juego no no se define bueno yo voy a tomar a can y algo como si él no juega nada activo y se queda con el rey ahí en claro pero es excesivamente como se podría decir optimista el juego del negro my power my power la vida es más triste aún no te puedes demorar demasiado en todo no hay acá había que enrocarse en algún momento pero no se enroca no habría que darle un premio al optimismo a my power podríamos instaurar el premio al optimismo no en el 24 y lo ganaría my power esa bueno y algo algo así me late a caballos de cinco bueno no sé vamos a sacrificar sin mirar ya y y algo como ya vamos vamos a ponernos desagradable vamos a amenazar caballos de cinco así bruta y puramente un bueno 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 saludo my power y y nada igual felicitarlo por su optimismo bueno bueno tenemos a camody y camody tiene un buen hilo y es un usuario premium así que creo que debemos aceptarlo sin asco saludos camody bueno y que hacemos acá siciliana no vamos a jugar peón rayo un rato vamos a variar un poco y no esta es una de las que más me molesta porque simplemente no me la hace mucho bueno un poco que no hace nada pero bueno bueno y supongamos al fil c5 también puede podría ser al fil de 7 ya y esto bueno supongamos que subamos acá que pasa y el 3 sé que estamos en teoría ahí y me parece que el blanco está bien y a no ser que me me ganen con f5 y e6 rápido bueno bueno si yo puedo por ejemplo acá a ver veamos que pasa estamos comiendo un d4 no es cierto y ahora y ahora bueno vamos a ver cómo saca las piezas él porque el caballo no tiene una casilla cómoda para salir claro claro y él dice si jaque y dama por e5 perderíamos el pero miren puede ser esto jaque no comer en e5 y enrocar y ahora esperar que no nos den mate con una f6 y todas esas cosas no e indispensable rezar un poco acá para que no nos ganen tan rápido no no mejor a caballo f3 f6 un verdadero hombre jugaría f6 no y no 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 especularía más jugaría ahí todo 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 por el todo pero nuestro amigo kamudi no nos jugaste a ese juego ahí claro claro y ahora lo vamos a amargar un poco le vamos a jugar acá y eso es amargar porque te tocó no sólo en la dama sino que también te tocó el peón de f5 entonces esto y ahí lo amargamos bueno y ahora viene la amenaza c5 clases 5 y cuidado con el 5 porque te puede molestar un poquitín y venga bueno a ver vamos más retos y tenemos a a ver déjenme ver un poco tenemos un tal cobra klein meister migel a migelo este migelo que debe aceptar antes y no acepte así que vamos a migelo y que tiene un bonito pastor alemán en claro bueno y ese peón no lo vamos a ir a defender vamos a jugar como que fuera un ataque panoff de la bueno bueno cuál es un poquito explicar cuál es el defecto de la posición negra que el alfil de d7 no ha salido entonces vamos a jugar acá y si juega b6 podría tener algún problema con caballo c6 entonces esa esa 6 especula solamente y el b5 no no sería una buena jugada por caballo c6 entonces está un poco de más y esa la verdad que la verdad que simplemente vamos a poner más pesada en juego claro y ahora no es fácil como entrarle a la posición negra y ahora hay que ver cómo perjudicarlo de manera efectiva entonces podría ser caballo por f7 y luego toro por f7 alfil por e6 esa es una podría ser esta me parece mejor claro y ahora a ver cómo podemos pasar esas de buena manera entonces por ejemplo ok y acá ya entramos estamos mirando a la torre con un ojo en por ejemplo podría ser una amenaza torre h5 que en este momento ya no es más amenaza pero 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 supongamos algo como esto bueno 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 y ahora cómo hacemos bueno supongamos que nos vamos acá estamos inventando señores y hay que inventar bien porque si no esto se puede poner grave no no seguramente me va a tocar en c8 o sea c8 ya y tenemos poco tiempo entonces esto ya se pone un poquito más más trágico y supongamos que hacemos h3 y esa y no quiero cambiar algo como que no quiero cambiar pero en realidad quiero darle mate y supongamos que nos tiramos ahí encima cuidado con el plan de h6 pero yo me tengo cuidado con f6 también y eso puede molestar ya y aquí y bueno supongamos acá no sé por acá y me cambia y ahora tengo alguna idea de jugar d5 y abrir la posición sobre el rey negro le tomo tomo y y haki y me comí la torre eso bueno estuvo bastante bien el el jugador ahí pero me sostuvo la atención mucho hasta el final a ver quién tenemos a ver tenemos de tenemos a y hay gan tiene 2483 pero no es no es premium necesitamos miren tenemos poli top 69 y le vamos a aceptar a poli top bueno bueno la idea es que sean algunos con blanca y algunos con negra la idea ir rotando por si acaso bueno dice ahí para que me porque ahora me pusieron todas con blanca también c5 bueno la idea es d4 no me voy a complicar la vida con estas variantes y con d4 dama 2 en roque torre d1 y d4 esa sería como un poco la idea más o menos base bueno vamos a hacer como que queremos d4 pero no es tan claro que queramos hacer d4 sobre todo si nos juega torre d8 bueno aquí hay una trampilla posicional que sería la siguiente si alfil g4 h3 bueno o esa bueno ahora h3 ya no no h3 que el alfil se quedara en h5 y después de 3 y no vamos nunca más de 4 y esa te diría que es más o menos buena porque si d3 caballo g6 caballo 2 se mete el caballo en f4 entonces hay que jugar más agresivo para contrarrestar y esa me parece que no puede ser tan buena eso dice rara se le ocurren cosas a la gente de acá e4 y como sería esto extraña la jugada bueno a ver si tomo supongamos me imagino que vendrá c6 porque quiere jugar torre d8 y sacarme el alfil de ahí y vamos a jugar acá entonces ahora ya entra a postular alfil por d5 en alguna variante y dejarlo medio clavadito bueno tipo voy a jugar que juego a ver si juego así a ver veamos que hace puede ser dama de 5 una jugada interesante bien bastante bien el poly top 69 bastante bien bueno una posición pareja un pelo mejor para el blanco un poco más cómodo del blanco creo y esa bueno eso creo que me posibilita doblar peones bien no es que gane les digo pero no no gana saco el caballo por ahí por acá por acá mejor bueno idea caballo c2 caballo e3 rápido no y esa bueno no le obviamente que no le vamos a dar el gusto de doblar los peones todavía pero ahora tiene alfil por d4 que no la vi y después tenía el caballo de 2 pero bueno no la jugo y en el momento rey f1 me parece que sería una jugada sana rey f1 este caballo está molestando un poquito en f4 mire que interesante ya me juega esa bueno yo jugaré rey acá y me va a jugar la torre en g1 bueno a eso le cambiaremos caballo e3 y bueno si ahí no me gustó mucho como jugué él porque jugaría en algún momento h4 g3 y lo ya lo vamos a ir echando claro por ejemplo ahora h4 g3 y ya sale el caballo de ahí de la posición molestosa que es bueno y ahí estamos bueno y un final un poquillo mejor no bien bien porque me quiere jugar f5 y a la otra f4 eso no me gustó para él porque a 4 te voy a buscar abrirte ahí y acá y ahora te vamos a tratar de colocar a la defensiva claro y quien no tenga caballo ese 5 bueno y eso lo vamos a dejar fijo y ahora me tengo que apurar porque si no se me va a caer la flecha todo lo que va a pasar todo lo que va a pasar y y y y y y mal juego el estado a puro de tiempo y 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 vamos viendo como se da la cosa y 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 el año en la Olimpíada de Turquía hace algunos años. Y esta jugada, aunque no se lo crean, es novedad. Fue novedad. Todos jugaban en Phil B5. Y para mí no era novedad ninguna porque mi abuelo, que jugó torneos sudamericanos y todo, me la jugaba siempre en los blitz. Pero siempre, siempre. Así que era para mí. Después la fui a ver a la base y extrañísimo. Extrañísimo que fuera novedad. Bueno. Les comento la idea. Bueno, la idea era mantenerla diagonal. Bueno, pero ahora me cambia y ahora cambia un poquito la idea. Ya, pero debería ser en roca largo acá, igual, rey 8 y torre C8. Y en algún momento. Ya no sé cuál es la mejor idea, pero acá nomás. Creo que irá a cambiar. Y bueno, de momento queda un poquito tocado el peón de A3. Y bueno, veremos qué hace. No posición totalmente pareja. Claro, esa es interesante porque me imposibilita jugar A6. Ahora yo puedo jugar Dama B4 tratando de cambiar damas. O esta, con idea de A5, le juego A6. Y luego Dama B4. Bueno, dependiendo de cómo se ponga, ¿no? Claro, por ejemplo, si hago ahora una jugada como esta. No sé si tiene torre A4. Capaz que tiene torre A4 buena, ¿eh? Pero la otra que podría ser es caballo G5. Podría ser una jugada interesante también. Ya una posición más desequilibrada, ¿no? Bueno, y eso hay que confesar que no me molesta. No me molesta porque le juego acá. Juego H6 para que nunca tenga caballo G5. Y el peón de A5 es motivo de preocupación para las blancas. Entonces, claro, yo, por ejemplo, si juego torre C7 y torre C8, por ejemplo, ¿qué hace? Torre C8. Y no le puede gustar esto, ¿eh? Y ahora creo que tengo la amenaza caballo G5. O caballo G4. No, caballo G4, estoy amenazando. Caballo G4 es la torre. Ajá. Esa no aceptó. Bueno, pero, por ejemplo, si logramos cambiar una torre, tenemos la C. Y si juega torre C1, cambiaremos y caballo C6 y el peón de A5 sufre, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Acá. Y cae. Y bueno. Y me imagino que caballo C4, pero mejor dejar tocar un peón, siempre es mejor, ¿eh? Supongamos que venimos con el rayar acá. Y esa, no sé, upa, no me voy a dar un mate ahí, me quieren dar mate, ¿verdad? Bueno. Ah, upa, se le ocurren cosas a la gente. Pero ahora quiero simplificar con caballo, ¿verdad? Y... Bueno, y esa creo que no es buena porque acá y toco, ¿no? Oye, casi me han dado mate dos veces en esta parte de mí. Y esta, parece que es buena, ¿por qué me voy a meter en F5? Sí o sí o sí, ¿no? Aquí. Y vuelvo. Y como. Y... No, no, y nada, voy a jugar acá. Y vamos a... Bueno, se le cayeron ahí todas las... Esa, otra parte aquí, bastante bien, o sea, resistiendo bastante ahí. Y... A ver, ¿con quién más tenemos ahí para jugar? Tut, 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 tut. Kleinmeister ya jugó. Raúl, Avia, dancing, chess. Bueno, no, dancing, chess, master, me está desafiando 3 más 2, ¿eh? Hay que desafiar 3, 0, ¿eh? Y... Bueno, a ver. Gambatron, vamos a ir un poquito a la gente que es premium, pero que tiene menos elo ahora. Vamos a ir un poquito. Gambatron, por ejemplo. Acuérdense que... Desafiar E... Ah, perdón. No, 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 pero... Gambatron, ¿cómo abortamos acá? No, 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 no. ¿Abortar? No, son partidas de 3 minutos, ¿eh? Gambatron y percutidor. Está desafiando, pero es a 3 minutos, no a 5. A ver, MyPower es chileno. Bueno, MyPower, vamos a jugar contra MyPower. Uy, salió MyPower. ¿Qué pasa? No, percutidor está. Está desafiando por tres minutos. Está desafiando a cinco, entonces le dije que no, pero cambió ahí. Bueno. Qué lindo no jugar un Londres. ¿No les parece que es lindo no tener contacto con el Londres? Bueno, vamos a jugar E5, es una variante súper normal, no más, simplemente IA5, ¿no? Esta y ahora, cuando acabo yo de tres, esta es la idea, acabo yo de FD7. Y acá hay algunas ideas interesantes que vamos a ver, ¿eh? Porque, por ejemplo, si juego, esta que juega. Voy a jugar F4, OK. OK, puedo jugar F4. Bueno, y si juego así, ¿qué tal? Bueno, si toman el centro, tomaremos de alfil en la que sea, ¿no? En E5 o en F5, así que. Dan ganas de jugar un B6 ahí, ¿eh? Un poco para firmar un poquito el caballo. Nuevo saludo para Clarita Meneses, que espero que te recuperes muy pronto, chiquilla. Así que. Una amiga que está viviendo en Copiapó, Chile, y está un poquito enfermita. Le deseamos pronta recuperación. Bueno, y acá vamos a jugar una jugada rara, ¿eh? El tipo juega ahí y yo voy a dejar que me doblen los peones acá, pero no quiero que entre nadie en D5, en B5, en ningún lado. Así que. Lo lógico sería. No sé lo que sería lógico. A esta altura de mi vida, lo lógico, no importa. A ver, ¿con qué toma? De torre, de. Ya, torre me facilita algo que podría ser interesante, que podría ser un bloqueo de la posición con esa y algo así. Sí, me parece que sería bueno. Y ahora el alfil de G2 juega poco. Bueno, nos estamos comiendo allá, Nacho. Yo creo, encuentro interesante jugar E5 y caballo E4. Acá, generalmente hay que jugar por la actividad del. Porque si uno se queda pasivo, claro, esa hay que hacerla. Esa hay que hacerla, pase lo que pase y le moleste. ¿A quién le moleste? Como decía Pinochet. Gústele, ¿a quién le guste? Bueno, estamos de momento metiendo a Dama H4. Entonces, y bueno, me gusta la posición, sí, me gusta. Lo interesante es que piense mucho percutidor. Ya, esa puede ser, puede ser. Bueno, yo puedo jugar acá también. Ideas de Dama H6, ir a darle mate allá. Bueno, esa va a ser como que quiere mate, pero debería jugar caballo F6. Ah, miren, caballo F6, no lo sé. Bueno, y si yo hago una jugada como esta, es muy mala, ¿o qué? Bueno, y ahora me traslado acá y amenazo al fil H3. Bueno, y cambiar siempre fue bueno. Esa y supongamos que esta. Bueno, y amenaza caballo F6, jaque, de una manera muy pesada. Así que lo rechazaremos con toda nuestra fuerza. Y, ¿qué hacemos acá? A ver. Esta puede ser, puede ser. Tiene caballo de dos, no la vi. Bueno. Está molestando ahí. Bueno, y ahí se le ha caído la torrecita. A ver, vamos más. Bueno, Gambatron, no, Gambatron. Lo vamos a aceptar aquí. Vamos a jugar un poquito también con la gente de un poquito más abajo, porque si no me van a reclamar aquí que tenemos la famosa discriminación. Ustedes saben que en Chess24 no discriminamos a nadie y menos de género. Acabo de quedar bien con todo el feminismo. Eso es muy importante. Entonces. Bueno. Bueno, una Nydorf aquí, al filo de dos, una de las variantes tranquilas. Esa no me gusta. Les voy a explicar por qué. Porque hay que hacerla cuando hacemos caballo C6, hay que hacer al filo de tres. Ese al filo de tres no es mecánico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta. Entonces, ahora al filo de siete, toco. Toco en el cuatro y. Claro. Y ahora el caballo no va a salir por C6. Va a salir por D7 y C5 para tocar en el cuatro. Fíjense. Acá. Muy bueno. Supongo que acá. Toco en el cuatro y acá va a estar más o menos obligado. Claro. Va a ser alguna cosa como de ese estilo. Y ahora no sé si jugar caballo G4 de directo o. O caballo o peón por peón primero. A ver, déjenme ver. La otra que puede ser interesante es. Este me gustó más o menos ninguna de las dos. Ni caballo G4 ni ese. Toco en el cinco. Toco en el cinco. Bueno, y ahora no tomamos de de peón, sino de caballo. Mantenemos flexibilidad ahí. No te puede gustar demasiado. Ya. Bueno, y ahora sí tomo. Porque no hay ataque en el Franco Reina. Entonces acá. Bueno, bueno, bueno. Bueno, y ahora alguna cosa como. Bueno, no se cae el peón acá. Estoy viendo. Si hago alfil por el F3 a la próxima. Parece que sí, ¿no? Bueno, no sé si la tengo que hacer obligada, pero la vamos a hacer. Ya. Y ahora supongamos que acá. Bueno, bueno. Ya, y ahora lo que tendría que hacer yo, no me. Bueno, supongo. No sé, vamos a dejar defendido ese primero. Después hablamos. Tiene pinta como de alfil G4. Debería ser la jugada. Pero F6 ya me habilita para sacar la dama. Y por ejemplo, alfil G4, dama C6, puede ser la jugada también. Y esa no me molesta. Porque sacamos la damita. Paramos caballo de 4, que supongo que sería la idea. Y ojo que tenemos ya. Entramos a pensar en cosas como caballo C4. Aunque me quieren dar mate, señores. Eso. A ver, no. No, 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 no. A ver, primero que todo, cambiar una torre ya. Después, después pensamos. A ver, y si hay algo G6 muy mal. Ojo que hay algunas amenazas con. Caballo H5. Entonces, una poción que. Hay que jugar con cuidado. Con cuidado, pero. Se puede, no. Supongamos, por ejemplo, que te voy a cambiar torres. Bueno. Y vamos a cambiar. No quiero que me. Sacrifiquen todo ahí. Aunque. Bueno. Bueno, ahí me gustó ya. Y aquí ya es más fácil. Y esa. Y esa. Supongamos. Tocamos la torre. Y bueno, se le cayó el. A ver, vamos viendo. Tenemos a R. García Soto. Vamos. R. García Soto lo vamos a. R. García Soto. Y aparece una foto con su señora. Y. Disfrutando de la vida familiar. Supongo que será la señora o la novia. Imagino que. Algunas de las dos alternativas. No vamos a indagar más. Alfil B4. Bueno. Y simple. Sacando las piezas. Y bueno. Bueno, vamos a poner un poquito de presión sobre D4. Queremos jugar a esta, ¿no? Y molestando a él. Claro, ese. Eso ya. Suena como a error, ¿no? Y en realidad acá. Lo que yo quiero es esta jugada. Quiero cambiar ese alfil. Porque es el alfil bueno del blanco. Entonces, este. Juega alfil B4. Que tiene una idea. Caballo 5. Bien concreta. Pero. La separa fácilmente. Claro. Y acá. Voy a tomar. No porque quiera entregar mi pareja alfil. Sino que. Tengo una idea concreta. Que. Si toma. No le conviene. Y ahora. Esta es la idea concreta. Es la casilla. El bloqueo de la casilla C4. Y esa. Les digo que es buena. Es una buena jugada. Bueno. Ojalá me tome. Yo creo que me tome para. Luego dama de 5. Y. Seguir bloqueando en C4. Pero no está. No está tan fácil. Claro. No está. Claro. Entonces. Habría que preguntarse. Si. Yo hago. G5. No le molesta a nadie. Vamos a jugar. G5. Simplemente. Y. Y. No le puede gustar ahí. Una piececita de menos. A. R. García Soto. Bueno. Y mantenemos la. Mantenemos el calzoncillo. Calzoncillo. Tenedor. Furchete. Lo que sea. Y esa es mala. Porque como acá. Y gano tiempo. Y esa. Bueno. Y vamos a. Cambiar de amistad. Vamos. A ser felices. Muy importante. Ser felices. En esto. Bueno. Bueno. Ah. Tiene de 6. Mira. Se me fue esa. Interesante. No para él. Bueno. No. Vamos. Vamos a jugar ahí. A pararle de 6. Tranquilo. Paramos. Toro por C7. Y. Cuando juegue C4. Que la va a jugar. Vamos a hacer hipnosis. C4. 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 No jugo C4. Quería que me jugara. Haki y caballo D4. Pero no la jugo. Bueno. Y ahora. Prepararemos otra trampa con caballo G6. Y. Bueno. No. No oportunidad de meter ninguna trampa. Así que. Si no quiere cambiar. Bueno. Quiere cambiar. Y se me cae en todo el. Bueno. Bueno. Compañero García. Los demás también quieren jugar. Venga. Vamos. A ver. Quien tenemos. Tenemos a Gary. Gary Key. Gary Key. Este. Hay que aceptarlo. Ya por el nombre. Ya me gusta. Y vamos a seguir tomando Nesty. Porque me estoy asando. Hace muchísimo calor. Señoras y señores. En Mallorca. Ese que yo. Yo oio ayer y todo. Pero. Bueno. Alfil C4. Bueno. Torre 1. Y A4. Esto como va a ser. El. B6. Bueno. A ver. Si yo hago alfil A2. Y Dama C7. Bueno. H3. A ver. Como se pone la Ricky. Y hago algo así. Ya. Y lo que estaba esperando yo. Que saliera alfil por B7. Entonces ahora. Tomo. Y caballo H4. Con idea de caballo F5. Que pueda molestar un poco. El caballo en F5. Y acá. Caballo F5. Y este. Y ahora. Hay temas con caballo H6. Que sería un poco molesta. Y Gary Key. Y dice que no le interesa mi vida. Vamos a traer una torre primero. Después vamos a ver los sacrificios en H6. Y Gary Key no le interesó. Gary Key por favor. Bueno. A ver. Y si yo le comiera. Ahí. Aquí. Y le hiciera esa. ¿Cuál sería el tema? Y si le hiciera alguna como. Esa, ¿no? Bueno. Sí. No se ve mal. Bueno. No se ve mal. Tiene. Algunas ahí que no vimos. Bueno. Esto siempre pasa. En el juego táctico. Y Gary Key. Se colgó el mate. Vamos acá. Y viene Dama por F7. Y Gary Key. Bueno. Y podemos jugar con hackes. Sin hackes. Y todo tipo de cosas. No. Pero esta amenaza mate. ¿No? Una amenaza mate directo. Y. Vamos a ver qué hace Gary Key. Vamos a ver. Buenas. Y Gary Key Key se quedó pensando de manera profunda. Bueno. Bueno. Vamos a ver qué retos tenemos. Tenemos My Power. Pero My Power. Creo que ya jugamos con My Power. A ver. Pablo Miranda. A ver. Pablo Miranda. Ah. Bueno. Pablo Miranda. No era premium. Pero bueno. No importa. Ya hay que. No. Pablo Minda. Nada de Miranda. Bueno. D6. Y aquí cuál. Bueno. Y vamos a hacer A6. Para hacer D4. Tomar ahí. Y no quieren hacerme de D4. Y ahora. Generalmente ahí hacen de D4. Bueno. Sacamos la pieza como que fuera una A6. Y era normal. Ya. Ya entramos dentro de exceso de especulación. ¿No? Entonces. Ahora. Si sigue especulando. Podríamos hacer de D5. Pero me la para. Claro. Evita. Evita D5 con alfil G5. Porque tomaría alfil por F6. Bueno. Y esa ya no. No es buena. Se nos buena. Porque. Es sin plan. Casi. ¿No? Ponemos. G6. Alfil G7. Seguimos ahí. Y D5. Cuando podemos. ¿No? ¿No? Y esa buena. Y me va a jugar caballo F4. Supongo yo. Y yo la haré acá. Y toco ese alfil. Y esta. Puede ser muy molesta. Claro. Media única esa. Media única esa. Pero buena. Única y buena. Aunque podemos ganar un peón. Vamos a ganar el peón. Feoni pareja de alfiles. Según todos. Le preguntamos a Botwini. Me abrazaría. Así que. Está cayendo el de B4. Hasta el momento. Puede ser interesante. Torre C1. Y si torre por B4. Torre por C8. Y caballo por D5. Ojo con eso. Bueno. Él fue a defender. Pero no me gusta esa defensa. Porque. No sé si tan mala tampoco. Tiene torre C1. Y a torre por B4. Caballo por D5. Miren. No. Puede ser. Y esa ya no. Esa sí que no. ¿Me quieren dar mate? No. No lo dejamos. Y se le cayó la dama. Al amigo. Pablo Minda. Bueno. Vamos con más retos. Aquí tenemos. A un tal. Guerrerín. Guerrerín. Bueno. Hay que jugar con Guerrerín. Salud. Guerrerín. No. No tiene. Guerrerín. No tiene. Una bandera. Ahí que podamos ver. Así que. Pero tiene toda la pinta de ser español. Bueno. Y vamos con una. ¿Cómo se llama esto? Ataque indio de rey. Que les digo que no me gusta para el blanco. Porque la encuentro muy. Especulativa. Y. No. No. No me gustan las jugadas tan especulativas. Bueno. C3. Y ahora. Se fijan que. Quedó con dos peores en C5 y en D5. Y el queda con D3. Ahora va a jugar D4. Seguro. Y. Bueno. Y ese no me molesta. Porque. Te voy a molestar ya. ¿No? Y eso simplemente defendemos todo y. Y me gusta el black. La única chance que podría ser interesante para las blancas es en algún momento sacrificar en G5. Y bueno. Y esto es lo que les decía. ¿No? Que voy ganando más espacio. Y empieza a sufrir el espacio de a poco. ¿No? Cuando te cuesta mover las piezas. Te cuesta ubicarlas. Esto es el espacio real. Digamos. Esto es lo que se sufre. Bueno. Y esa es mala. Esto es lo que se sufre cuando tenemos poco espacio. ¿No? Entonces. Y. Te vamos a comer ahí el DG6. Y. Bueno. Supongo que acá. Entonces. Desagradable. ¿No? Lo que les digo. ¿No? Y ahora. Seguimos reforzando el espacio. Y. Bueno. ¿Qué podría ser acá? Estoy pensando en. Al caballo F5. Bueno. Caballo F5. A ver. No me gusta demasiado. Les digo. No sé por qué. No me gusta demasiado. Acá. Quizá F5 acá para el blanco. Quizá Dama F3. Podría ser también. Traemos de nuevo. Me voy. Antes de que me echen. ¿Cómo es esto? Bueno. Y ahora. Mejorar. Las piezas. Picecitas. Como decía. Neruda. Picecitas de niño. Azulosas de frío. Eso es una broma. Pero es. En un poema. Picecitos de niño. Bien conocido. Internacionalmente. Y déjenme ver acá. Sana. Bueno. Este peón de F5. Puede pasar a ser débil. En algún momento. Si yo juego así. Y doy un toque con H5. En algún momento. Oportuno. Como este. ¿No es cierto? Y no le gusta. Supongo. No le gusta esa. Jugar al fil H3. O sea. Al fil. Sí. Al fil H3. Y creo que acá te como. O te gana la dama. O te gana el al fil. Esa. Y. Bueno. Esa es peor todavía. Y. Guerrerín. 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 Te cambio. Guerrerín. Debes tener una postura más socialista con tus compañeros. De. Tus compañeros con géneres de Chess 24. Jaque. Guerrerín. Es un guerrero de aquellos. Guerrerín quiere. Quiere tablas. Ya lo. Ya me di cuenta. Pero. Guerrerín. Guerrerín. No. Guerrerín. Jaque. Guerrerín. A ver. Venga. A ver. Aquí tenemos retos nuevos. El doctor. Deseo. ¿Cómo no vamos a aceptar? Doctor. Deseo. Por favor. Hay que. Doctor. Deseo. Está buena. Se está jugando mucho más. Este. Ah. Miren. Miren. Esto ya me. Bueno. Acá. La verdad que de teoría. Poco. Les digo. Sé que se juega la magia. Cuatro. O sea. Sé la teoría. En teoría. Sé la teoría. Pero no me la. No tengo así como una. Una gran posesión. De que esta es buena. Esta es mala. Etcétera. Bueno. Me imagino que tomara ahí. Y bueno. Y el doctor. Deseo. Jugando muy rápido. También. Así que. Tenemos que. Poner un poquito de cuidado. Acá. Bueno. Más o menos. Más o menos. Podemos decir que. Torre. Si logramos. Torre A de uno. Reforzando el punto de cinco. El famoso. Peón de Nilsovich. Entonces. Ahora sería interesante. Por ejemplo. Torre por F3. Para que. Destruir el famoso. Peón de Nilsovich. Pero esa. No sé si. Tan interesante. Porque te puedo meter en algún momento. G4. G4. Bueno. Vamos a. Y esto sería una. Pequeña ventaja negra. O sea. Blanca. Perdón. Bueno. Sí. Ya. Pero supongo que. Supongo que no te quiero. No te quiero cambiar. Que me cambies tú. No te abriste la columna. Y. Me cambiarás en algún momento. Me va a cambiar. Claro. Puede jugar a cinco. Pero. B5. Bueno. Ok. Bueno. A ver. Si yo te hago una pregunta. No te hago ninguna pregunta. No te hago ninguna pregunta. No te digo que. No te hago una pregunta. No te hago una pregunta. No te hago una pregunta. Y sobre todo les digo que no me gustaría ser derrotado por Doctor Deseo. Doctor Deseo me deja jugar ahí. Y ahora. No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Bueno, y a ver si a Doctor le hacemos esa. Esta va a meternos en C5 supongamos. No está fácil, una partida tensa. Bastante, bastante tensa. No está nada fácil. A ver, que juego si el juego alfil B5. Vamos a ver una trampa. A ver si cae. Esa. La trampa que juegue el caballo por E5. Tomar, tomar. Y caballo D4. Y amanecer caballo E6. Bueno, parece que va a caer. Y esa. Claro, no era torre por E6 la trampa. Sino que esta, ¿no? Y ahí de algún. No, no pierden. Fíjense. Fíjense que tiene alguna. Porque torre F6, caballo jaque. Pero después no puedo comer caballo por F4. Porque me. Me daría un doblete. Pero sí puedo comer torre por D5. Bueno. Y ahora. Y ahora, bueno. Aquí. Volvemos. Y cómo sería. Tomamos. Caballo F6. Y ahora tocó en D5 y tocó en C5. Bueno. Cae Roma. Y esa es buena. Y ya. Bueno. Y se vienen las últimas tres partidas. A ver. Reto. Bueno. My power. Vamos. Vamos. My power. Entonces. My power. Vamos a ver. Venga. Nos daría mucho gusto no jugar un Londres. Bueno. Ya lo dije. Sería muy lindo no jugar un Londres. Ok. Tenemos Londres. Bueno. Hay que ver cómo se pone. Si con C3, C4. Ok. Bueno. A5. Esa. A5. Me parece buena. C3, C4. ¿Cuál es la C4? Y ahora. Esta. Bueno. ¿Cuál es la idea? Que si. No me gustó. Caballo F6. Esta. Y tomara en C3. Pero ahora el caballón me quedaría medio tonto. Estaría mejor el caballón de 7. Si cambio en C3. Pero no creo que se deje doblar los peones. Bueno. Vamos a hacer esta y hacer E5, E4 y ganar una pieza. No sé si sería la idea. Vamos. Bueno. Bueno. Y vamos a hacer un bloqueo tipo Nymsovich. Así. Le gustan estos bloqueos de peones. Y. Y. Encontraba que este peón de en C3 y el C4 son un cáncer y no sé qué. Y bueno. Esa me quiere meter C5 en algún momento. Y que si yo juego F5, C5. Entonces tengo que sacar el rey. También a propósito de tengo que sacar el rey. Quiero felicitar a otro amigo. Y bueno. Es español argentino. Pero argentino de nacimiento. Que es Gabriel del Rey. Ya. Y por salir campeón de España. Y a parte de jugar. Un ajedrez. Bastante. Bastante bueno. Y sobre todo. Si quieren. Instruirse. Con las partidas de. Gabriel del Río. Les recomiendo que vean. Los peón dama. Aislado. Y lo jugó. Muy. 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 Muy bien. Así que. Bueno. Y esa D5 es mala. ¿Por qué? Porque facilita la entrada de caballo C5. Y luego alfil por A4. Y fíjense que el alfil de 92 no juega. El caballo de 92 no juega. Y. En realidad casi nada juega. Porque. Torre A1. Y dama E8. Simplemente. Y va a caer. A4. Sí o sí. Entonces. My power se deprimió un poco. Bueno. Cualquiera se deprimiría. Si se le cae ese peón. Y luego. Ni alfiles no juegan. Ni todo. La famosa depresión. No. Bueno. Y me toca. ¿Y cómo hacemos? No quiero que juegue caballo B3. Miren. Fíjense. Entonces ahora vamos a empezar a tratar de. Armar algo por este lado. Pero lentito. No hay apuro. Nadie nos apura. Claro. Y esa es fea. Pero bueno. No sé. No sé. Bueno. Y ahora voy a jugar acá. Si no hacen nada. Está interesante. Porque no le dejo caballo. Y ahora. Tenemos manos libres. Por acá. Bueno. ¿Y quién dijo que E3 no se puede jugar? Acá. Y ya que. Y. No. Bueno. Simple. Pero. Aquí. Acá. Y. Bueno. Algo así. sacamos y caballo por decir por decir el caballo por el 7 y seguimos jugando la partida con dice ciña dumais y abriendo hija aquí y está bueno vamos a las últimas dos y aquí me sale una recomendación bueno pablo minda ya jugábamos a ver prometeo esperen su segundo jj sevilla jj sevilla un tipo que tiene 3 jotas en el el nombre se merece jugar en un partida bueno vamos a ir a molestar ese caballo que no está muy de moda pero vamos a hija que está la idea que tape con c3 y no tenga caballos a tres a la otra tampoco es una idea demasiado profunda y esa me parece que no es buena porque creo que tendríamos acá bueno te toco tu damita y te toco tu damita uy qué malo me me enganchó jj jj voy a tratar de perjudicarte de la manera más burda posible y hiciste cosas pesaditas bueno muy bien jj jj voy a dar un hack yo creo en g3 ya lo veo es bueno acá supongo supongo no sé bueno vamos a recuperar un peor cuando tenemos 3 5 contra 6 bueno hacking supongo que acá no sé esta tocamos el alfil y bueno esa es la gran compensación no me gusta no me gusta si jugamos acá no sé bueno acá bueno jugando muy bien nuestro amigo JJ Sevilla jjc tiqui 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 voy para cv fichón fichón bastante fichón les digo estamos de alguna manera horribles de alguna manera horribles bueno bueno y 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 si me cambia debería perderla y bueno vamos aquí y esta toco y y bueno y acá me van a jugar un jaque y me quieren sacar el rey de ahí vamos a poner vamos a traer el rey acá y vamos a tirar el peón que no me molesta porque no llega nada y y y y y y y y y se acaban a ser bueno bueno nada y 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